¡Suscríbete al canal! Tráiler review, episodio 7 tráiler, séptimo episodio, no sé hablar, este es el tráiler extendido, van a mostrar una banda, sé que van a spoilear un montón del próximo episodio, capaz que veamos algo de Batman, yo me vuelvo loco, yo me vuelvo loco viendo este tráiler. Vamos a ver, vamos a ver, ¿están listos? ¿están listos? No estoy listo, no estoy listo pero aún así lo voy a ver, vayan a ver los videos que subió hoy gente porque YouTube nos estuvo notificando, vamos, vamos. No, pero espera, que no tengo, no tengo prendido esto. Oh, shit, que no tenía prendido eso. Vamos, vamos. Estoy nervioso gente, estoy nervioso. Vamos. Esto es demasiado. Oh, ya la música está zarpada. Si muestran algo de Batman puedo morirme. Un héroe oscuro se acercerá. Oh, 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 oh. Fue una escena un poquito más extendida de la que ya vimos, de Batman. ¿Qué vas a hacer conmigo? Te voy a llevar mal. No puedo. No puedo. Todo lo que necesita es un mal día para reducir el mismo hombre a mi vida. Mi obsesión esposa es reconstruir a Gotham y reconstruir a ti. Somos uno y el mismo. ¡Gotham se vuelve! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué nos van a mostrar? ¡Ay, Dios! Acá se viene, eh. 21 de febrero. ¡Va a contaminar la ciudad! ¿Qué querés decir, Bruce? ¡Eres tus padres! ¡Vamos, vamos, vamos! Después de todo, tenemos un invitado. ¡Oh, Dios mío! ¡Bienvenido a casa, Bruce! ¡Oh, señor Jeremiah! ¡Un cate! ¡Qué exige de cualquier tipo de ti! ¿Es Italia Merengue? Es el nombre de mis padres. ¡Vamos! Y te daré la oportunidad de experimentarlo en todo el mundo. ¡Uy, lo va a volver loco! ¡Es hora de comer! Chup, chup, chup. Estamos en un horario muy corto. ¡Ay! ¿Qué fue la vida? Llegar a tus padres esa noche. ¡Le pone el collar que está cuando la matan! ¡No tienes que hacer esto! Si no puedo tenerlo como hermano, entonces tenemos que ser bondados con mi padre. ¡No! 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 Me muero. El zorro. ¡No! 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 Está re loco Joke Está re loco, boludo ¿Ya terminó? Ok, 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 ok Tengo que decir que me sorprendió el trailer Porque no mostraron tanto como yo pensaba Que iban a mostrar del próximo episodio A ver, sí mostraron Pero no mostraron mucho de ellos dos peleándose En Ace Chemical Yo pensé que iban a mostrar, pensé que iban a spoilear A Jeremiah cayéndose A Jeremiah saliendo de los químicos Pero no No, no, no Bueno, bien, me gustó, fue un buen trailer Aún así pensé que iba a tener Más escenas spoileadoras Que me iban a hacer volver Loco, pero no No hubieron escenas tan así, aún así Me encantó el trailer porque no spoilearon mucho Siempre spoilean una banda, ok gente Estoy super hypeado No puedo creer que estamos en la última temporada No puedo creer Que vamos a tener a Ace Chemicals En el próximo episodio Miren la cara de Jeremiah ahí Está loco Fíjense el pelo Me parece que ya se cayó No, no creo que se haya caído en los químicos ahí Porque está su ropa limpia Se podría decir Está seca la ropa Así que Bueno, a ver Déjenme ver la última parte del trailer Déjenme verla de nuevo No la veo dos veces Porque completo Por el tema del copyright Voy a intentar evadirlo Aunque aún así me van a meter copyright Porque siempre me mete copyright Warner Es así Eso lo vimos en el movie trailer Antes del estreno Soy la respuesta A las preguntas de tu vida Le dice No, no, no Increíble Increíble gente Ahí se le cayó el cuchillo a Jeremiah Y sabemos que después se va a caer en los químicos Pero Lo va a volver loco Lo va a volver loco De una forma increíble a Bruce Dijo que va a recrear la escena De crimen de los padres Esto va a ser una completa locura gente Voy a reaccionar al próximo episodio de Gotham No sé si voy a subir la reacción Porque bueno La voy a grabar Y si tiene Si vale la pena que yo suba la reacción Si tuvo varias escenas Que yo me haya sorprendido Bueno Si subo Si no, no la subiré Pero obviamente va a tener escenas En las que yo me voy a sorprender Porque es este fucking episodio De Ace Chemicals En el que va a nacer el Joker Y vamos a tener un montón de referencias a Batman También van a tener mi reacción Al episodio de Batman El del futuro Pero en fin gente Espero que les haya gustado el video Por favor vayan a ver los otros dos Que subí hoy De Gotham Youtube no estuvo notificando muy bien Así que apreciaría bastante Que lo vayan a ver Más que nada El segundo no lo notificó Lo subí por la tarde Más o menos a las 6 y cuarto Así que bueno Muchas gracias a todos por ver Amo Gotham Con todo Mi maldito corazón De verdad Es mi serie favorita de DC Ya lo saben gente Amo esta serie Amo esta serie Amo esta serie Muchas gracias Por ver el video Se viene Batman Y se viene El Joker Deremiah Esto termina Tonight No Bruce No It begins Próximo Trimenta T Repetimos Gracias por ver el video.